Te quiero como el primer día Te quiero de verdad Yo sé que causé mil heridas Heridas que no quise causar Mujer, mi niña linda Hoy te quiero confesar Que a ti te he amado por siempre Y nunca te quise olvidar Yo fui causa de tu llanto Yo sé que te causé dolor Pero hoy el tiempo ha pasado Nos pone frente la llanta del amor Pero hoy el tiempo ha pasado Nos pone frente la llanta del amor Surgen dudas y llantos A causa de mi gran error Perdón brota de mi pecho Porque eres tú mi gran amor Quiero decir lo que siento Y amor, aquí estoy Para remediar el pasado Y así estaré junto a vos Yo fui causa de tu llanto Yo sé que te causé dolor Pero hoy el tiempo ha pasado Pero hoy el tiempo ha pasado Nos pone frente la llanta del amor Pero hoy el tiempo ha pasado Nos pone frente la llanta del amor Y así estaré junto a vos Y así estaré junto a vos